Hola que tal, pusieron por navidades Kiko puso rebajas y habían cosas así al principio puso tratamiento y luego ya más adelante ya he puesto lo que es un poco de color en las colecciones que van de las que rebaja siempre entonces bueno aproveché sobre todo he cogido bastante cosas de tratamiento que no suelo yo coger mucha cosa en Kiko pero había cosas que había oído hablar bien de ellas y dije bueno, pues ahora que estaban al 50% quería probarlas bueno pues paso a deciros primero lo que es tratamiento luego ya lo que es algo de maquillaje que es lo que hay menos bueno en principio cogí este, es un serum pone serum, bueno, Energy Fusion y este era el que era iluminante porque hay como tres tipos os he dejado los precios por la pantalla porque como lo he comprado en días diferentes hago compre en la web, otras en tienda pues hay un poco de relío de tickets y bueno pues es este es este que es el naranja luego habían otros de otros colores y bueno, yo como más por las manchas y tal pues dije bueno pues voy a coger este que es el iluminador no pone nada de que sean ni anti manchas ni nada simplemente que las cremas que son más iluminadoras siempre te ayudan más con las manchas a ver que tal porque todavía no he probado nada luego una de las cosas que había mirado yo hacía algún tiempo era este contorno de ojos que pone que es anti arrugas y también pone que es anti ojeras y anti bolsas entonces bueno yo una vez los toallitos que creando en lo que es la tienda no los voy a abrir porque bueno hay un montón de contornos de ojos ya estaría no vaya gastando es este y bueno estaba también al 50% y que pues bueno es la manera así también de probarlos me lo pone serum dice para arrugas y ojeras serum anti bolsas ya está pues es este que es el plateado y este a ver que tal porque yo me acuerdo que lo cuando lo estoy toqueteando y eso tenía así que se absorbía enseguida me dio buena sensación pero claro lo toqueteamos y lo lo ponemos en la mano y la mano no es donde tiene que ir sino que tiene que hacer efecto en los ojos luego también he cogido este otro contorno de ojos pone contorno de ojos anti edad es este que la cajita es dorada contorno de ojos es algo que yo utilizo mañana, noche y antes de maquillarme si me hace falta también y si son pues anti bolsas y tal que me ayuden a mejorar un poco la zona del ojo pues la verdad es que siempre intento probar cosas es este también, la cajita es la dorada y es este envase así que es Kiko contorno de ojos anti edad si habéis probado alguno de estos porque yo de los contornos de ojos sí que no he oído hablar de Kiko sí que hablé, sí que he oído hablar de los de los del serum y tal pero no de contorno de ojos y bueno, seguimos con contorno de ojos y este pone rescate ojos dice total perfección contorno de ojos serum este es el que es el el envase en rosa y es este este dice que dura seis meses una vez abierto que tiene quince mililitros también seis meses abierto y quince mililitros tienen tienen todos por eso que no quiero abrirlo y eso es porque una vez lo abres ya empieza a estropearse lo que es la cosmética y bueno, pues todo esto de contorno de ojos este lo pone ya que sea anti edad pues a lo mejor más para piel más joven también está mi hija pues también si el que más sea adecuado también para ella pues también es para ella y luego también cogí este tónico un tónico de Kiko que también aprovechando de que estaba de rebajas bueno, pues para probarlo si realmente notar la diferencia con otros más económicos que suelo utilizar o no y luego me cogí este sérum este sérum yo creo que es más para antes del maquillaje para iluminar la piel como ser un perfeccionador es que las letras brillantes yo por lo menos con no las leo no las leo también como si es una letra normal es este sérum y yo creo que es más para antes de maquillarte para como para dar luz a la piel a mí me gustan también mucho lo que son las sombras en crema de las estas de las cream crash y bueno, cogí el tono 01 son todos a mí así también para un poco más de brillo este tono ese tiene brillo lo que vamos a mirar es que lo que vamos a enfocarnos estamos ahora en un poco más que hay en un poco más que no tenemos el tromino las de brillo las utilizo menos pero a veces un poquito para el centro del párpado si yo me puedo poner algo y luego cogí la 02 que es un rosita que tenía bastante poco brillo es así bastante que tiene brillo, no es mate es un poco satinada y luego de la colección esta última que tenían estas que eran metálicas cogí el tono este 06 que es un color así también vamos a ver esta color topo con un poquito de brillo pero aunque tengo parecidas también en crema o o entonces está quitando esto es así o y como son de colección luego ya tampoco no es que digas bueno la cojo en otro momento por tener alguna de la colección esta metálica, también esta paletita de sombras la cogí porque el formato me pareció cómodo, había cogido anteriormente yo unas que vienen de una revista, una del pocket unas cogí, unas de sensilis y la verdad es que es un formato muy cómodo sobre todo para cuando te vas el fin de semana y eso pues me gusta, me cojo una y estas encima eran en mates lo que pasa es que bueno, solo tenían ya este tono esta es la 03 que le dice Mauve y bueno pues ¡Gracias! Gracias. Luego de los labiales estos de esta colección, yo había cogido dos anterior, hacía ya algún tiempo, había cogido los otros dos y vi este que estaba el 4, que este no lo había cogido, el 0,4. La verdad que son unos labiales que, bueno, por el precio que los dejan cuando están en rebajas me han gustado mucho. Y bueno, y es este color, es más clarito, más rosado, ahí está, vamos a ponerlo aquí, es más rosado que los otros que había cogido, que eran más los rojos, pero bueno, que también es un color bastante ponible. Y sobre todo luego cuando viene la primavera, luego el envase me parece precioso. Creo que eran 4 o 5 los de la colección, 4 seguro, pero el otro no lo he podido ir a probar, solamente tenía ya este, el número 4. Como no lo tenía dije, bueno, pues ya aprovecho y lo cojo. Y luego también de la misma colección me cogí el, un lápiz labial, es el 03, será con el labial 03 para remarcarlo. Lo que pasa es que bueno, como también tengo muchos ya de este tipo de tonos. Lo que pasa es que no me logra. También estaban lo que eran los coloretes normales de lineal fijo. Pero la verdad es que casi no habían ya, habían muy pocos el día que fui. He cogido el 104. De estos coloretes he oído hablar bastante bien. Bueno, más que nada por tener uno. Para probar cómo son los coloretes de Kiko de lineal fijo. Es este tono. Y era muy suavecito, un rosa. Es de rosa. Luego cogí este. Es como un gloss. Dice 3D Instant Volumen. Creo que es un gloss de estos que quedan un poco de volumen. Y bueno, como a veces me pongo un poco de gloss, lo que es cuando utilizo un mate, un poquito para el medio, para llevarlos un poquito más cómoda. Para coger alguno así del mismo tono. Y utilizarlo. Tiene un poquito de color. Es como labial. Pero bueno, un poquito de tono. Si vas a ir así con... Si quieres solamente darte un poquito así en el labio y eso, también lo puedes utilizar solo. Y ya está. Estas son las cosas que aproveché de que estaban en Kiko al 50%. Sobre todo, más que nada, cogí contorno de ojos y eso, que también tenía ganas de probarlos. Porque bueno, estaban bien de precio. Y bueno, para probarlo a ver que tal funcionan. Y ya está. Esto es lo que compré en Kiko. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!